Estamos visitando el Centro de Investigación Tecnológica de Bayer para una visita realmente espectacular de muchos investigadores a la Academia de Innovación de Fitopatología de Bayer. Buen día, Pablo. Buen día, amigos de Santa Cruz Agropecuario. Sí, es una honra recibir a un grupo de investigadores de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, para lo que es la Academia Bayer de Innovación en Fitopatología. Es la primera vez que ese evento sale de Brasil, un concepto que empezó allá, y hemos traído a Bolivia para fortalecer los conocimientos técnicos de todo el sector en Bolivia. Hay investigadores de EMBAPA, investigadores privados, hay investigadores del INTA, de distintos institutos de gran importancia en toda la región, aquí de Bolivia también, por supuesto. Y la intención con esto es fortalecer el conocimiento sobre las enfermedades de la soya y transmitir al productor las mejores recomendaciones. Las enfermedades son el principal problema del cultivo de la soya, lo que lleva más daño al cultivo, más pérdida de productividad, y conocer los aspectos importantes sobre el manejo de las enfermedades, los productos, esto es clave al productor. Y la comunidad científica es fundamental para transferir ese conocimiento a los productores, y eso es el objetivo de la Academia Bayer de Innovación. De investigación y desarrollo que ha puesto Bayer aquí en el norte, entre Sagrado Corazón y San Pedro, definitivamente de lujo, con el manejo de estas enfermedades con los productos Bayer. Contémosle un poquito a nuestros amigos. Sí, estamos aquí en un área de 10 hectáreas, aquí en Sagrado Corazón, donde va a ser nuestro centro de investigación tecnológica. Aquí vamos a traer y probar todos los productos, toda la tecnología y la innovación que Bayer puede aportar al sector productivo en Bolivia. Y estamos empezando con el cultivo de la soya y vendrán otros cultivos en el invierno. Academia Bayer de Innovación de Fitopatología, porque si es Bayer, Daniela Andrea. Es bueno, por supuesto. Queridos amigos, tengo el placer de presentarles a Estuardo Jara. Él es el director del portafolio de fungicidas para América Latina de Bayer. Muy contento de que hagamos un hecho histórico en Bolivia, que es traer la Academia de Innovación de Bayer para compartir experiencias y para conocer las necesidades del productor de soja boliviano. El objetivo, como ustedes saben, Bayer es una empresa de investigación y desarrollo. Bayer es una empresa de innovación. Llevamos cinco años de éxito, integrando universidades, integrando centros de investigación, integrando investigadores privados, integrando todos los diferentes elementos en la cadena productiva. Y queríamos que esa experiencia se refleje en Bolivia, porque confiamos en que en Bolivia nosotros vemos necesidades importantes y como Bayer podemos contribuir tecnológicamente para la producción de soja en Bolivia y del resto de cultivos también. ¿Qué hace la diferencia a Krypton combatiendo la roya? La diferencia de Krypton está en que Krypton está diseñado, desarrollado, basado en las necesidades del productor. Cuando hablo de las necesidades del productor y el productor de soja tropical, la roya no tiene fronteras. Es decir, las necesidades que tiene el productor brasileño, boliviano o paraguayo son muy similares. Después de basarnos en las necesidades, nosotros tenemos mucha investigación atrás de eso para garantizar un producto de alta eficacia y un producto que cumpla las necesidades del productor. El guineal y su encargado, el ingeniero José Luis Holguín, nos va a comentar un poquito sobre estas espectaculares sojas, José Luis, que nosotros venimos siguiendo en las redes sociales, que estamos mirando y que a todos los productores les gustaría tener sojas como esta. Acá nosotros en el cultivo seguimos haciendo lo que siempre supimos hacer, hacer buenos manejos, seguir haciendo buenas rotaciones de cultivo, tanto en siembra, el manejo del cultivo, tanto el control de plagas, malezas y enfermedades. Y bueno, como van a poder apreciar aquí en los campos. La verdad que es un tema muy preocupante ya cada vez más el manejo de enfermedades, no solamente roya, el tema de mancha, enfermedades finales de ciclo y bueno. Y todo es un conjunto, todo es un conjunto de estrategias de control, rotación de moléculas y bueno, rotación de cultivos, o sea, todos esos pasos conllevan a tener una sanidad total en el cultivo. Contanos un poquito sobre esa alianza que tiene hace varios años que nosotros conocemos, la alianza que tiene Guineal y otras propiedades del norte también con el tema del manejo con productos Bayer. Contanos un poquito cómo les ha resultado. Bueno, ya nosotros con Bayer son unos seis años más o menos que tenemos un enlace ya con directo, tanto en el manejo de tratamiento de semillas, manejo de enfermedades. Y bueno, no son varios años que también aquí se han liberado muchos productos. Uno de los últimos que se liberó fue el Kripton X Pro, que se ha venido desarrollando desde el 2012 aquí en la propiedad. Y bueno, hoy lo estamos ocupando y lo van a poder apreciar acá. Reinaldo, ¿cómo está? ¿Qué le parece la visita de la Academia Bayer? Bueno, es una oportunidad de compartir experiencias entre nosotros, productores, y gente que nos visita, investigadores de Argentina, Brasil y de otros países como Alemania. Entonces, muy contento de recibir estas personalidades, investigadores, como les digo, para poder compartir nuestras experiencias, todo lo que nosotros hacemos acá, la estrategia que usamos especialmente en el control de enfermedades, enfermedades como la roya y otras de final de ciclo. Muy contento con los resultados obtenidos por los productos que usamos de Bayer, como el Kripton X Pro, Kripton... Y al saludo para todos ellos, y también el ánimo de repente para que puedan hacer investigación y desarrollo en sus propios campos, con sus propias moléculas, y definitivamente que ellos puedan buscar la tecnología que va a ser eficiente también para ellos. Así es, bueno, un saludo muy grande a todos ustedes productores, al programa de Santa Cruz Agropecuario, y justamente eso es lo que buscamos, la excelencia en la producción, siempre estar innovando, siempre estar investigando, haciendo experiencias, nosotros siempre recibimos de manos abiertas todas estas iniciativas de investigación, de pruebas y experiencias, ¿no? Un saludo muy grande a tu programa, gracias. Gracias.